Ahora bien, para seguir platicando acerca de este análisis sobre este tema, saludo con mucho gusto a Juan Cortina Gallardo, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, primero que nada, muy buenas tardes, y dos, seis meses son tiempo suficiente para poder tratar de contener la inflación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, muchas gracias por la invitación. Mira, la situación, esto es un tema que viene de la pandemia y muy recientemente de la guerra entre Ucrania y Rusia, que está afectando la inflación a todo el mundo, especialmente en los temas de los commodities. México está siendo afectado y evidentemente los efectos están siendo en el corto plazo. Esperemos que en los próximos seis meses, con la cooperación que va a haber entre el gobierno federal y el sector privado mexicano, en esos 24 productos que la población con más escasos recursos más acceden a ellos, podamos de alguna manera mitigar los problemas de la inflación y que de aquí a seis meses la situación mundial se calme y no tengamos estos problemas de los precios de los commodities que hemos tenido el día de hoy. Lo vimos en términos generales. Yo lo veía muy feliz hoy en Palacio Nacional, animoso junto con el resto de los empresarios. ¿Cómo vemos estas acciones en torno a ello? Pues mira, yo te diría, hay dos tipos de acciones. Una de corto plazo, que el gobierno ha platicado con las empresas, por ejemplo, ahí estaba Bimbo, en donde se va a ver específicamente cuáles de estos 24 productos se pueden de alguna manera en los próximos seis meses estar muy pendientes de que no suban mucho los precios e inclusive que no suban. Pero también hay otros programas que tienen un impacto de mediano a largo plazo, en específico para el sector primario, que tienen que ver con la producción de granos en nuestro país. Y creo que eso también es muy buena noticia para nuestro sector, porque podemos realmente sustituir importaciones, depender menos del extranjero y también ayudar al sector pecuario de nuestro país, que es el principal consumidor de granos de México. Bueno, y es que entendamos, Rusia y Ucrania, para efectos prácticos, son los mayores productores de trigo. Hoy por hoy nos estarían dejando en esta situación, ¿no es así? Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo mundial, un porcentaje inclusive más alto de los fertilizantes y también el 20% del maíz. Nosotros tenemos la enorme ventaja que estamos junto a Estados Unidos, que es también un granero del mundo, y tenemos acceso a esos granos. Hay muchas partes del mundo que muy probablemente no tengan acceso a granos este año, y por eso se habla inclusive que pudiéramos volver a ver hambrunas en el mundo que hace muchos años que no las veíamos. Ahora, por eso mismo preguntaba, Juan, en torno a esta situación de si seis meses serán suficientes o habrá empresas que de verdad no alcancen hasta los seis meses pensando en que el mundo entero seguirá subiendo de precio. Pues esperemos que no sea el caso, Enrique, yo creo que se van a formar mesas de trabajo y vamos a estar teniendo que evaluar cómo va avanzando esta problemática mundial. Pero definitivamente te digo que de lo que yo he visto, México es el único país que está tomando ya medidas concretas para aliviar esta situación, especialmente para los más necesitados. Sus agremiados, ¿cómo lo han recibido esta situación? Lo han recibido bien. Había voces que hablaban de control de precios. No lo es, es más bien una cooperación entre sector privado y gobierno y de alguna manera se ve que el sector más afectado es el sector primario y hay muchos temas que se están revisando en el sector primario para quitarle fricciones, bajar costos, incrementar producción y al haber mayor oferta, no esté tan presionado el precio. ¿Cómo se le va a hacer para despresurizar a este grupo primario? Porque al final del día, como bien lo dice Juan Cortina, es el que se verá más afectado. Bueno, esperemos que la producción de maíz y de cereales y de trigo en el mundo de alguna manera se vea beneficiada en el tiempo con mayor producción. México tiene la posibilidad de producir más granos y parte del programa que se anunció el día de hoy va encaminado en ese sentido. Y por otro lado, también se habló que el gobierno a través de sus entidades que tiene van a almacenar cerca de un millón de toneladas de maíz aquí en México, que eso también va a ayudar a los precios, que al final de cuentas, Enrique, el grano es el 70% del costo de la producción de una proteína. ¿Hay manera de ser autosustentables a mediano plazo? No, realmente tenemos un sector pecuario que ha crecido mucho. No tenemos las grandes extensiones de tierra que tiene Estados Unidos, ni la lluvia de temporal que les ayuda a producir tanto grano. Pero definitivamente podemos incrementar un 10, 15, 20% la producción de grano en nuestro país y lo tenemos que hacer de la mano de los pequeños productores y alentando a que la industria tenga contratos, tenga seguridad de produciría hacia adelante y sea un ganar-ganar para todos. Muy bien, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias y nos mantenemos al habla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias.